La Escuela de la Magia 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 Yo voy a actuar porque voy a tener un beneficio, porque voy a lograr algo que yo quiero, porque voy a tener algo para mí, no me importa lo que pase con los demás. Lo único que me interesa es que voy a utilizar a una persona para mi beneficio. Voy a ir mañana donde mi abuela, le voy a decir a la abuela, esa vieja, ya está a punto de morirse, es una momia viviente, a ella no le importa nada, pero tiene plata y tiene una casa. Esa es la parte oscura, ¿no? Entonces la persona maquina, ¿cómo voy a hacer? Voy a usar una estrategia. Y al otro día llega, hola abuelita, ¿cómo estaba mamita? Ay abuelita, te quiero tanto, te he pensado tanto, te amo tanto, te traje esta ya de comidita. Sí, así es. Y después de una cantidad de operación paleta, de alabarla, de quererla, de subirla. Abuelita, yo te quería pedir un favor, ¿será que tú me puedes servir de fiadora? ¿O tú puedes hipotecar tu casa? Como yo soy el nieto o la nieta más querida, ¿me quieres ayudar? Cuando llega ese momento, ese momento está antecedido por días de pensamientos truculentos. Obvio está en la libertad, eso no es estrategia. La estrategia sería otra cosa distinta. Allí manejamos la forma de manipular, la forma de utilizar, la forma de aprovecharnos de una situación. Y a eso se paga. Entonces esa parte oscura, ¿no? De lo que uno piensa antes de actuar. De la forma como manipula, igual puede hacer cosas para cosas buenas. Y la luz es cuando proyectamos aquello que hemos creado y tenemos la intención de tener. Muchas mujeres de pronto dicen, no, mi marido está trabajando, mi marido se va. Alguna amiga me ofreció ganarme unos pesitos extra. Y bueno, solamente necesito tener un celular escondido y esperar la llamada. Entonces ella en su obscuridad se divide su vida. Y en la obscuridad espera la llamada. Ven que tienes un cliente a las 3 de la tarde. Que te va a pagar 800 mil pesos. Entonces voy a maquinar cómo puedo salir, ir, cumplir a la cita, ganarme una plata extra, supuestamente. Y mi marido ni mis hijos nunca se van a enterar. Igual lo podemos maquinar en la luz. Pero amigo mío, antes de la decisión que uno tome, su espíritu vibra en la escala de la construcción o la destrucción. Es su propia vida la que está en juego, no es la vida de los demás. Probablemente a la abuela no le importe su casa. De hecho, la abuela estaba pensando en heredarle la casa a la nieta, que estaba maquinando todo eso. De pronto la mujer que piensa en ganarse una plata extra, pudo haber estudiado un curso de repostería, de pastelería, y hubiese montado una panadería y le iba exageradamente bien, y hubiese tenido más ganancias. Nosotros nos dejamos llevar por una serie de tentaciones. Y nos dejamos llevar por una serie de personas que siempre van a inducir en nuestra vida la sugerencia de tomar un camino u otro. Entonces hay mucha gente que forma parte de nuestra existencia y nos induce. De alguna manera nos provoca, de alguna forma nos endulza para obtener un beneficio. ¿Tú me puedes hacer un favor? Y todo empieza, ¿no? Por algo muy sutil. Como las grandes tormentas que hacen que el cielo se rompa, comienzan con una pequeña brisa casi imperceptible, y de pronto el cielo se va nublando lentamente. Y al principio, cae un pequeño rocío. Luego una gota, luego otra, luego otra, luego más fuerte, y luego el cielo se desencaja y produce una tormenta violentísima. Un huracán se forma con una pequeña brisa, el efecto mariposa. Nosotros ignoramos cuando caemos en ese mundo de un efecto mariposa de la intención de otra persona, o las equivocaciones que uno tiene consigo mismo. Todos nuestros actos son el aletear de la mariposa. Todos. Y esa pequeña brisa que produce ese suave aleteo va generando más brisas, más vientos, hasta que se forma un huracán. ¿Cuánta gente esta noche va a escuchar este programa? De pronto puede mirar de una forma hacia el pasado, hacia el espejo retrovisor, y pensar en dónde comenzó a aletear su mariposa. Hombre, yo tengo tres casas, cuatro casas, voy a comprar la quinta. Algún día, en su pasado, pensó en hacerlo, y empezó a construir. Tengo una vida problemática, tengo una cantidad de deudas, mi vida es infeliz, tengo una cantidad de situaciones graves, no logro progresar, lleve mi vida a la oscuridad, ando supremamente mal. Ok, en algún momento, busque ese aleteo de su mariposa. Cada hecha lo comparaba y le decía a sus alumnos, cuando el buen hombre cultiva la tierra con sus manos, ara la tierra, prepara la tierra, abona la tierra y siembra semillas de bambú. Sabe que gastará siete años antes de cosechar una vara de bambú. Así que deberá buscar siete años comida, alimento, ocupación, mientras el bambú crece bajo la tierra. Ese es el aleteo de la mariposa. ¿Podemos cambiar nuestra vida? Claro, podemos cambiar nuestra vibración, podemos cambiar nuestra polaridad, podemos generar todos los aleteos de mariposa que queramos hacia el futuro, cambiando nuestra visión de la vida, reencontrándonos con nosotros mismos, limpiando nuestro espíritu, redireccionando la existencia, generando nuevos vientos. Dentro del ámbito de la magia y como decía Kadaicha cuando le hablaba a todos sus hierofantes, Kadaicha les decía las puertas del templo y todas las puertas del mundo, la puerta de su habitación amigo mío, la puerta que cuida su cuarto, la puerta que protege su intimidad en el baño, la puerta de su trabajo, la puerta, la puerta, todos los días abrimos y cerramos puertas, muchas, solo que lo hacemos de una forma inconsciente, pero el vaivén de la puerta siempre está en equilibrio, se abre o se cierra y esa apertura es al mundo que usted quiera y cuando se cierra es al mundo que usted quiera. En su alma como en el templo hay miles de puertas que usted mira cuando las abre, que usted mira cuando las cierra. Está la puerta del amor, está la puerta del odio, está la puerta de la felicidad, está la puerta de la tragedia, está la puerta del éxito, igual está la puerta del fracaso, usted puede abrir la puerta a lo que quiere que llegue a su vida o puede cerrar la puerta a aquello que quiere que no vuelva, pero hay una puerta misteriosa, decía cada hecha, esta puerta es muy rara y supremamente peligrosa porque es la puerta que divide dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad del alma, usted puede abrirla o cerrarla y cada hecha siempre le decía a sus alumnos en una forma de acertijo, ten cuidado que esa puerta nunca esté abierta, pero ten cuidado que esa puerta nunca jamás esté cerrada. Era la forma como cada hecha ponía a sus alumnos a pensar. Aprendí de mi maestro muchísimas cosas de mi gran maestro. Cuando se toca este tema de las puertas, usted evalúa qué significa ese acertijo. Es una puerta que nunca debe estar cerrada y es una puerta que nunca debe estar abierta. es la puerta de la libertad hacia la luz y hacia la oscuridad. Para poder continuar en el camino de la vida, usted es quien elige qué puerta abre y qué puerta cierra, pero va a ser responsable de qué mundo va a ingresar y qué cosas de ese mundo van a ingresar a su vida. de pronto un amigo le hace una llamada y le dice venga hermano le voy a presentar a una amiga y sí, qué tal está. No, pues está bien porque está enteritica. Ah, bueno. Entonces usted dice bueno, yo me voy a ir a encontrar a unas citas ciegas. Va a abrir una puerta y va a entrar a otro mundo y de ese mundo muchas cosas van a llegar al suyo. antes de que usted llegue a ese encuentro de esas citas ciegas esa puerta ha permanecido siempre oculta. Entonces usted abre la puerta y guau hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? En ese momento usted abrió. Ahora evalúa qué va a entrar a su vida y a qué mundo va a entrar. Tanto gusto en conocerte pero es que tengo una diligencia que hacer hermano qué pena nos vemos después abrí una puerta que volví a cerrar. No pasó nada. Algo presentí algo dije no, por aquí no es el camino esto no va conmigo chao, adiós. Pero ¿qué pasa cuando abro la puerta y caigo y entro y cada vez voy a entrar? El problema de las puertas y por eso se llaman las puertas del infierno son las puertas muy extrañas que cuando caemos en una situación rara entramos a una habitación y empezamos a entrar a un mundo y en ese palacio mágico cada vez que entramos a una puerta se abren o aparecen dos puertas más y cada vez vamos entrando más profundamente. el problema decía cada vez a sus alumnos el problema es que si abrimos demasiadas puertas no cerramos ninguna y nunca volveremos a llegar a la primera puerta. ¿Cómo hace usted para devolverse en ese laberinto de puertas? Sí, solamente utiliza la imaginación. Usted abre una puerta y entra a una habitación exactamente igual donde hay otras dos puertas. pero si se voltea a mirar la puerta por la que entró ya no sabe cuál es porque hay dos puertas a su espalda. Siempre va a existir las dos puertas y siempre va a existir que la puerta que atraviesa lo lleva a una habitación donde hay otras dos puertas y a su vez esa otra donde hay dos puertas eso se llama las decisiones. Recuerda el tema ¿no? de las puertas y de las decisiones de acuerdo con las decisiones el salón se hace más grande o el salón se hace más chico hasta que queda atrapado usted entre cuatro puertas y no puede abrir ninguna. Esa es la cárcel la enfermedad la tragedia el final de su vida la pobreza la pérdida de oportunidades ese es el juego como decía cada hecha laberinto del destino hay que saber qué puertas abro la ventaja es que uno puede abrir la puerta y mirar un poquito de soslayo leer las señales a tiempo uy este es un salón grandísimo quiere decir que es una excelente puerta claro porque es un salón muy grande que tiene muchas posibilidades pero cuando hay un salón pequeño no entre lo que pasa es que la luz de los salones siempre va a estar opaca hay que saber solo le dejan ver aún un poquitico del futuro por eso debe ser uno muy consciente si lleva la vida a la luz o a la oscuridad mucha gente puede llevar la luz o puede llevar la oscuridad pero viene algo muy increíble que mucha gente no lo aporta y no lo pone en práctica y no lo utiliza y no se apega de ello se llama el hado mágico que une y entrelaza los destinos siempre tenemos una vocecilla que nos dice por ahí no es el camino oye cuidado por ahí no es venga quítale el pie al acelerador porque va muy rápido y se puede matar esa persona no le conviene cuidado se involucra en una situación no preste la tarjeta de crédito no preste su chequera no preste su cuenta corriente no se vaya con esa amiga no se vaya con ese amigo esa vocecilla siempre está hablando solo que nosotros somos muy tercos y nos gusta a veces caminar en el filo en la navaja y correr el riesgo a ver qué pasa es el juego de las puertas del mundo de cada hecha bueno una persona que es versada en la sabiduría y que es versada en la magia y que ha aprendido a tener todas las llaves de todas las puertas pues básicamente sabe que existen todas pero no le interesa entrar a ninguna y tiene conciencia que si entra alguna no cierra la puerta a su espalda siempre la deja abierta para devolverse esa es la oportunidad de qué de de reparar los errores de arreglar las cosas y de actuar de tal manera que siempre dejo la puerta abierta si ha escuchado usted la versión esa de donde nace el famoso cuento de que hombre si va a salir de una empresa salga por la puerta grande no deje la puerta cerrada o no sabes qué vueltas de la vida y qué puertas tendremos que llegar a golpear eso sale de esa historia de cada hecha muy antigua siempre lo mismo hombre voy a hacer las cosas a galo recta la puerta siempre quedará abierta y tenemos la oportunidad de volver pero cuando ya cometo errores tras errores y voy cerrando muchas puertas ya no hay forma ¿por qué? porque nunca va a poder volver a abrir las mismas puertas por las que entró luz y oscuridad decisiones del alma decisiones del espíritu el valor de la vida el valor de nuestros actos hacia el futuro no podemos condenar en los demás lo que estamos causándonos con nosotros mismos no podemos tratar de justificar un error por el bienestar de la intención ya preparada nunca los ladrones que van a robar y planean el robo y hacen la estrategia y buscan y miden y analizan y piensan muchas veces y se sientan y hacen inteligencia y mide a las 3 de la tarde llega a las 4 se va a las 5 toma café a las 8 apagan la luz y buscan hacer el plan están actuando en su mente maquinando lo que van a hacer y bueno cometieron el robo y el robo salió mal y mataron un poco de personas y de pronto no pudieron escapar y llegó la policía lo cercó entonces la intención aumenta el dolo del acto igual pasa en la justicia del mundo por eso en la justicia penal existen las dos versiones del dolo bueno fue una situación culposa culposa es cuando no existió la intención de causar el daño como un accidente que es algo inesperado que es algo por eso se llama accidente pero el acto fue culposo culposo no significa que que haya sido premeditado que sea y tenga culpabilidad y tenemos el acto doloso el acto doloso es cuando existe premeditación para ejecutar un acto a sabiendas que va a tener un mal final si yo sé que algo que voy a hacer va a terminar mal para que lo hago es abrir muchas puertas entonces en lo culposo pues hay una cantidad de atenuantes porque no existió la intención o sea la persona no pensó no maquinó días antes ni momentos atrás ejecutar eso y producir ese evento no existió esa intención voy en el carro sale otro carro sin frenos nos estrellamos de frente mueren unas personas nunca tuve la intención de ello pero igual fue un acto culposo que si se pudo prevenir que faltó pericia entonces ya se entra a analizar todo eso pero no existía la intención de causarlo en un acto doloso es cuando la persona maquina lo piensa utiliza su poder mental de estrategia para crear un plan y actuar en la justicia y en muchos lugares del mundo en la justicia humana los jueces reconocen mucho la intención y eso se castiga todavía más y en la vida también se castiga la intención voy a mirar cuando esa persona está descuidada cuando esa persona está confiada cuando esa persona ejecuta un acto y voy a aprovecharme de esa situación y lo voy a pensar bien es como en los exámenes de la universidad lo mismo el alumno que no sabe nada porque no estudió porque nunca se preocupó por ello entonces llega él o ella y hace un recorrido completo y hace un papelito y escribe una cantidad de cosas porque va a hacer trampa en el examen y trata de tapar su ignorancia su falta de dedicación haciendo un acto doloso quiere decir que en su casa toda la noche se dedicó a copiar en un papelito lo que debió estudiar en seis meses pero lo va a hacer no para aprender sino para hacer trampa eso es más doloroso que la misma trampa así suele pasar en todas las cosas de la vida lo que Kadecha le sugería a sus alumnos es deja que el vaivén de la puerta se mantenga siempre en equilibrio es la única forma de ver a donde voy y bueno amigo mío el tema de hoy es para decirle que nos aproximamos a una fecha muy especial y es el final del año agrícola el inicio del nuevo año agrícola donde sembramos nuestras semillas y sembramos pequeñas brisas de mariposa es importante y los invito para que haga un balance de su alma de su corazón y trate de mirar que cosas puede corregir y que va a sembrar para el próximo año y cuando tenga eso en claro y pueda evaluarlo mirarlo y tenerlo muy muy meditado actúe por favor a partir de hoy cuando abra una puerta no importa cualesquiera que esta sea o cuando la vaya a cerrar piense que puerta está abriendo y cuáles está cerrando una invitación para todo el mundo mañana Wicca 9.30 de la mañana mundo buenos días un saludo para toda la gente religiosa con mañana invitación mañana viernes fin de semana comenzamos la rumba del 31 de octubre en el mundo del Halloween y una invitación para todo el mundo a Wicca se van a quedar sin estos rituales espectaculares la invitación va para toda la gente de igual forma los invito el próximo sábado donde chispita todo el mundo de las velas mágicas y encantadas hay que llamar un saludo un saludo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente gracias a Mario nos vemos chao